Hola, buenas a todos, mis queridísimos los que soy Minus77, estamos aquí en Levilla Games, esto es Red Dead Redemption 2, episodio 2 Eh, nos quedamos con que acabábamos de... ¿Qué acabábamos de hacer? No me acuerdo Matamos a los... Coño, la pura silla de verdad Mira Me estoy bajando, no sé si lo notáis, pero me estoy bajando Ahora no se baja ¿Por qué las cosas siempre hacen que quede en mal lugar? Es una putísima mierda, la verdad Eh, no me acuerdo dónde lo dejamos Creo que matamos a los Odriscol, a unos cuantos Odriscol Sí, matamos a unos cuantos Odriscol y capturamos a... Al muchacho ese Y automáticamente fuimos a dormir A ver si podemos avanzar con la historia Y el mínimo yo conseguí llegar a un pueblecito o algo No me gusta nada esta... Esta parte Porque es lenta Me gusta la oscura, ¿no? O a mucha gente Esta misión ya la hemos hecho, ¿no? Sí que lo... Bueno, no lo decimos Empezamos... Esto, o sea, vimos la cinemática Pues ya me ha visto ¿Veis? Vamos a matar a los del tren O no sé que íbamos a hacer con lo del tren No me acuerdo de esta misión, la verdad Hay mucho... ¿Qué tienes por diga? O sea... No me acuerdo de toda la historia O sea... Sí sé lo que pasa Pero no me acuerdo de todas las escenas Compretenlo No me acuerdo de todas las escenas Vamos a enfrentarnos a las compañías del ferroviarias Sí, de la compañía ferroviarias Voy a cambiar la cámara de lugar Así al menos, aunque esté bajo ¿Eh? ¿Neguéis? Ya prácticamente falta ponerlo para que me veáis la chorra No le toca prácticamente nada Y ya se ha puesto perfecta Así va bien Prácticamente no le toco nada Vamos acá ya Lenny ¿Somos los cuatro? El Maika ¡Qué asco de hombre! ¡Qué asco de hombre! ¡Qué asco de hombre! ¡Escúre! ¡Muchas de ustedes! ¡Aconociendo a la información que nos ha dado tan amablemente por los O'Driscolls El tren va a ir al norte de la Valle ¡Vamos a sacarlo después de cruzar la frontera hacia los grislíos. Hay un lugar en el que nos dará buena ventaja. Charles, te guardas por los autriders. ¿Cómo está esa mano, por lo tanto? Me estaré bien. Bien. Voy a tomar el coche y el ingeniero, y luego ir a punto. Lenny y Javier, los dos coche los coches de frente y lidas con los guardas. Arthur y Micah, te vas a ir hacia atrás. Eso es lo que estamos después. Vamos a robarle al señor más... Uno de los señores más ricos de Estados Unidos en esta época, ¿no? Ya lo puedo soltar. Mira esto, o sea... Yo os lo he dicho, el juego es súper bonito de la hostia, no me jodáis. Que te pones a verlo y te quedas embobado. Para los caballos no tiene que ser sano. Y correr por la nieve, ¿no? O sea... Si ya es complicado andar, imagínate... Corre. Galopar, perdón. Voy a bajar un poquito la silla, a ver si le falta más, pero es que ya está prácticamente en el puto suelo. No, no, no. Ay... No. Ay... ¿Vamos a atacarnos en mirar el puente? Mucho dinero, cuanto más dinero haya por medio, la gente más loca se vuelve, eso es ley de vida y obtener tu mente en el trabajo en manos, ¡Vamos a huatze! Ahí está el agua, aquí en la ruta Ok, ¿quién se sabe? ¿Quieres ir abajo y ver cómo está? ¿Estás bien? Bien. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Estás seguro? Claro. ¿Puedo ayudar un poco? ¿Cómo puedo hacer que el caballo se vaya? Espérate. Vamos a prepararnos. Que luego pasa lo que pasa. ¿Para que quiero unas copetas? Es que tengo una pistola. Mira esto. Mira esa física de los cables. Parece una tontería, pero todas estas pequeñas cosas... ¿Tú vas con el culo? ¿Todo a tu culo? ¿Tú vas con el culo? No. 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 probarlo, no sé, me ha dado un venazo perfecto ¿dónde tengo los prismáticos? ah, ya tengo el... el este oye, ¿dónde tengo mi gorro? pero bueno, mi sombrero, que no soy un vaquero sin sombrero yo que sé somos los forajidos, eso quedaos claro, o sea no echan las culpas porque son imbéciles oye, que se ha matado uno bueno, me han empujado yo joder, macho, es que se me ocurre intentar escenar en plan de hasta aquí llegas es que he visto muchas películas de vaqueros ah, ese es nuestro amigo de Lee, ¿no? vamos a hacer que frene se puede parar vamos a hacer que frene vamos a hacer que f�� pony vamos a hacer que frene パ Doctor, ¿quien transportation va地方? vs a estos dias vamos a hacer que frene lo veo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me voy en inglés, pero espero que tengas un buen directo! ¡Muchas gracias, maja! ¿Podrías dejarme la visita? Dejar el ordenador enchufado y ya está, no pasa nada No es que necesite las visitas ni vuestro dinero Madre mía, el de ahí eres el puto dios No puedo coger ese sombrero, yo creo ese sombrero ¡Ay, menos mal! Porque algo va mal, ¿eh? Saludos a la niña que ves La terra No hagáis esos chistes, hombre, por favor Bueno, cuando quieras sal por apuntas, ¿eh? Tiene que haber alguna manera de cambiar esto de... Porque no va bien, no va bien Algo ha fallado, algo puedo haber tocado Vibración, usar puntería y arma Fijar objetivo a pie Normal, estrecha ¿Puedo restablecer todo? Puntería libre, amplia, normal Vamos a dejarlo en normal ¡Ah, vale, vale! O sea, que no hace falta... Lo fijo yo Fijar objetivo a caballo en vehículo Madre mía Yo no estoy apuntando Simplemente estoy esperando a que vengan, ¿eh? ¡Ah, mierda! ¡Ven, vienen a esa última llamada! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Oh, sé que estamos! ¡Vamos allá! ¡Muy allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Estamos allá aquí! ¡¿Qué estás esperando? ¡Ah, que ya están todos... Ya están los chicos aquí Pero que perfecto ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya voy, ya voy! ¡Espérate un segundito! ¡Que viene bien, coño! Yo ya lo dije en el episodio pasado Después de cada matanza Yo hago esto O sea Vosotros diréis ¡Ah, es que te pares mucho! ¡Es que... ¡Es que así no se entra tan herido! ¡No se cae! ¡Pues te pasa otro puto directo! ¿Qué queréis que os diga? Mira, anillo de plata No me digas tú Que eso no lo puedo vender Por los cojones ¿Dónde para acá? 45 centavos 45 centavos serían como... Casi 15 pavos Sí, porque Un dólar americano Es... ¡Uy! Un dólar amer... Relájate Ay, que a esto ya los he sajeado ¡Ah, mierda! A esto no lo puedo sajear A estos, 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 estos Enseguida estoy, ¿eh, Dutch? Tú... Como si no fueras el líder No te preocupes Tú has dicho que vayamos Pero tú espérate un ratito Enseguida estamos Tío, que luego vamos Mal de pasta Y mal de munición Y mal de todo Me repito más que la Joseite Dando excusas de mierda A gente que me da igual Que lo entienda o no lo entienda No os ofendáis Bueno, ya se ha quedado bastante ¿Vale? 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 Vamos a dar el dinero Y ir Tenemos unos chicos Holtados en este último coche Ah, mierda ¿Qué los chicos Preguntan en hacer ahí? Escucha Me No queremos matar ¿Vale? 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 No queremos Pero confía Me Nos vamos Yo trabajo Para Leviticus Corvo Vamos Los chicos Tenemos nuestras ordenes Ok Te pediste Nos vamos 5 4 3 2 1 Parece que nuestros amigos han ido ¡Vale! 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 ¡Vamos! Vais a reventar a estos pobres hombres Ah, colocad la dinamita Disculpad, eh Caballeros, un segundito Joder, tiene que estar al lado Ya está abierta Podemos entrar Los vamos a matar a todos, que lo sepáis Somos forajidos ¿Por qué no puedo matarlo? Bueno, ahora se ha quedado Creo que ahora Este mando va raro Espera Este mando va raro No sé lo que le pasa, pero... Buen brandy Para adentro Carta Vamos a ver Estimado A ver qué están diciendo No hay nada No hay nada Un puro Más grande ¿Otra carta? Estimado Petrolífera Otro puro Otro puro Mira, ese es el tal Levitius Corgol, ¿no? ¿Que no puedo coger un puro? Ay, con la mascarilla Madre mía, compañero Pero si no la has tirado Pero si la has tirado Quiero Bueno, ya tenemos otro puro Tío, no te la ha fumado No me jodas Ay, bingo Bueno, eso no es un cantante ¿Dónde está? Estoy escuchando todo el rato Esto se puede registrar Si os fijáis El mapa de la mesa Es el mismo que te viene Con el juego ¿Qué es eso? Vale 25 pavos Que no van a saber Nada de esto 25 pavos Es una pasta En ese entonces, ¿no? O sea Disculpadme un momento Casi mil pavos Claro Un pavo son 33 25 por 33 800 y pico Que en las matemáticas Yo a veces ¿Qué te encontraste? Estas 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 ¿Están valientes de nada? Oh, claro Estas 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 Creo que podemos Estar Estas Estas Muy fácil Bueno Acabas Ahora ¿Puedes ridos de todo esto? ¿El tren? Sí Vamos De aquí ¿Qué tal? ¿Qué piensas? No 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 Es 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 A Tú Kill Llegar 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 A ver Es que ¿Qué hago? Claro Que se suban al tren Venga Todo el mundo Para arriba Que hicieras Salir por aquí Estos cabrones Claro Toma por culo Ya está Que si no se van a chivar 94 centavos Ya podéis tener Espérate Para que no parezca Que los han sacrificado Así Lo que sé Que parezca Que han tenido Un tiroteo ¿No? Muchas películas He visto yo ya Ja 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 Ay Saquear Esta gente Me voy a hacer De oro Hijos de puta Levíticos Corvos Son los malos Son los malos No hay nada más Que preguntar No los iba a matar Realmente Pero Pero bueno Unos Se me ha revelado Se me han revelado Ya está Se me han revelado Tío es que Los ibas a mandar A la mierda O sea Los ibas a mandar A la muerte Igualmente ¿Y ahora qué? ¿Volver solo? No creo ¿No? Hostia Cuanta mierda Tiene la cámara Hay más mierda Que el palo Un gallinero La virgen John ¿Dónde está? Ok Tengo que limpiar Tengo que limpiar La cámara La semana pasada Limpiar la habitación Y Pfff Oh for lord's sake Put that book away And go hell Mary Beth So we getting out of this hellhole We're gonna try Weather seems stable And we just robbed The Leviticus Cornwall train We got money in our pockets The worst is behind us gentlemen So the question is Where now? I know this country a little I told you We should set up camp In Horseshoe Overlook Near Valentine We'll be able to hide out there No problem As long as we keep our noses clean Well then let's go Clean noses And everything else Madre mía compañero Daston Estás en la mismísima mierda Bring Hosea I know you two like to talk About the good old days And what's gone wrong With old Dutch Es como sobre se ha torcido El viejo Dutch Ay amigo mío Mirad eso Qué bonita estampa No me jodáis No me diréis Que no es una puta maravilla Es impresionante Estoy mirando A los otros A ver Mica es un racista de mierda Para que lo supáis Por si acaso Estoy mirando Es que Aquí, aquí Esto era lo que yo quería tener Yo tenía hasta Un segundo Perdón Es que no encontraba Te calles un segundo O sea Eso sería creo, ¿no? A ver, un segundo Perdón Estoy a Estoy a Voy a pararlo Que si no se me escapa Todo el mundo Siempre lo estoy pensando En plan Me tengo que poner Tengo que poner Esto Tengo que poner esto Eh Vamos Perfecto Porque así se En plan de Cuánta gente tengo Los seguidores nuevos Y todo eso Bueno, aunque se seguimos Actualmente Qué lástima No sé por qué lo pongo Para deprimirme Vamos a empezar de nuevo ¿Vale? Un momento O sea Sí, sí Salgamos del ahorro yo Que si así No los pierdo No los pierdo De vista Se aleja bastante En lo poco Que no le he dado Al start Y lo he parado Tendría que tener Una campanita Para mover la campanita Que me trajeran agua El agua es muy importante Tenéis que estar Hidratado Totalmente Que lo sepáis Mira la velocidad Que la caravana Vale Mira como mola Aquí es donde Habían Ya voy Hombre O sea O sea Con la puta madre Pues no ha sido culpa mía ¿Podéis con ello? Porque está puesto el mando Como para ¿No puedes apretarlo? Alguna herramienta O algo ¿Ves? No eres tan utilista Después No 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 Ah, vale Ay, mira los indios Sube y te cuento Olímpico Venga chaval Sube y te cuento la historia De como Tradicionamos a los Piles Rojas A los indios Pero Piles Rojas Es un poco Racista Pero solo Piles Rojas ¿No? O sea Es una 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 secta Una tribu Vamos a darle más prisa Vamos a vivir ya Si Los indios Los indios En estos partes Se salieron Saliendo Un táctil Aquí cedimos Este es el Empezar Vamos a ir En el norte Los indios Estaban Lo dejo Estaban Las que se salieron Acabas de atropellar Lo dejo Atropellaron O Jajaron A los reservaciones En el medio de no En el ¿Y cómo Es eso Diferente De En el En cualquier En el 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 No es tan agradable. ¿No es tan agradable? ¿Cómo robas y matas a personas? No, no. A pesar de que hablas. Me preocupo que intentaba simplificar algo más complicado por el beneficio de nuestro motor de bloqueado. No te preocupes por mi. Nunca olvides. Este es un hombre conmigo, Charles. Nacido y nacido. Solo porque suena muy divertido no significa que sabe una maldita cosa sobre lo que está hablando. Ahora empieza Skyrim. Vaya. Que es todo el tiempo que he estado en la cor. Unos años después, unos soldados capturaron mi madre. Llegué a ella. Nunca nos vemos otra vez. Nos volvimos. Era un hombre muy triste. Y el drink tenía un desastre. A la 13. Solo me tomé en mi propia vida. Esa era la edad que encontré a un joven Arthur aquí. Tal vez un poco más viejo. Un delincuente más viejo que nunca hubieras visto. Pero él aprendió rápido. No tan rápido como Mars, aparentemente. Oye. No lo entiendo. ¿Cuál es el problema entre ustedes? Arthur. Es una larga historia. La va a correr con Spawn. De repente empieza a apropiarlos. Arrollarlos. Vamos. O sea que pobre hombre. Su padre de color. Su madre india. Que ya para la época tiene que ser una puta jodienda. Vale. Luego a la madre la secuestra. No lo ponen a ver. Y luego el padre es un puto borracho. Chaval. Tienes el cielo ganado. Vale Diego. Llegas a dar la vuelta a Arthur y tienes un problema serio. Mirador de herradura. Ya están dudando de Lach. Oye si me carga un ciervo de esos. Y lo vendemos. Y lo cargamos. Aquí caben por lo menos debajo tres. Yo no digo nada. ¿Te apuestos? ¿Ya vas solo? No. Me has cerrado. Ok. Gracias. Te acabas de meter en el bolsillo. Vale. Has conseguido unas hierbas. ¿Puedes consumirlas? Vale. Has encontrado una gran variedad de plantas en todo el mundo. Ahora para descubrir sus propiedades. Vamos corcho. Para que no se den cuenta que estamos aquí. Pero si por la noche vamos a hacer fuego. O sea la gente se va a dar cuenta enseguida. ¿No? No sé. No son imbéciles. Y tampoco es que haya muchos árboles para taparnos. Madre mía. Escúchame. Esto no puede ir más rápido. Me refiero a un Ferrari de GTA. Ahora mismo. Aquí estamos, señorita. Home sweet home. ¿Ya la habéis montado todo? Cabrones. Qué rápidos. Estas pequeñas, José. No hay tiempo. Este lugar es perfecto. Espero que sea. Señoras y señores, hemos sobrevivido. No, ahora. Ahora es hora de prosperar. Artho y yo estamos a prosperar en Blackwater. Estamos a prosperar en Blackwater. Vamos a una grande. Entonces Micah te haces a todos a esa feria y aquí estamos. Todos hemos hecho errores durante los años, José. Todos hemos hecho errores durante los años. Cada última de nosotros. Los he mantenido bonitos Acordad de este hombre Un momento voy a por una cosa Acordad de este hombre porque es que es un puto Degenerado mental Gracias por ver el video Joder, pacho Que casi me ha hostio ¿Dónde tengo yo? El vicio, el vicio El vicio es muy malo ¿Para qué voy a mentir? Si a por lo que he ido ¿Cuántos meses tienes pendiente para pasarte este juego? Aún habrá llegado 2021 Y probablemente no me lo haya pasado Yo lo dejo ahí Bueno, si me disculpáis Como ya sabéis, en mis directos a veces hago esto Ya está Que debo continuar Bueno, yo creo que estoy solo preocupado No tengo mucho tiempo, Dutch Quiero que la gente sea segura antes de ir Me también Y ahora nos quedamos East de los grizzlies Y fuera de dinero Y un largo camino de nuestro sueño De la tierra de la virgen En el occidente Porque no simplemente Yo creo que se te vas Y ya está No sé si se ha escuchado el fondo de la play Espero que no Ahora, y estamos demasiado pobres Así que es hora de que a todos Seguire a trabajar Seguire a trabajar Pero quedarse sin problemas Recuerda Somos trabajadores Llegados Cuando se cerraron nuestra fábrica Para el norte Ahora, salga ahí Y vea lo que puedes encontrar Uncle Reverend Swanson No más pasajeros Es hora Para que a todos Seguire Su casa Hay una ciudad Un poco abajo del camino Nuestro de Valentina La ciudad de la vivienda Todos los muros y morones Si me recuerdo bien Eso parece un lugar decente Para empezar Y, uh Necesitamos comida Real comida Eso significa que todos los días Uno de ustedes Y recuerda Que sea que encontré El campo Deja Sua 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 Cabrón Eso ya sería el único Que ponga pasta Ya verás Las chicas tienen tu tinta listo Mr. Morgan Ven conmigo Me voy a afeitar Es lo primero que voy a hacer Ahora mismo Capítulo 2 Mirador de la herradura Buah, pues puta madre Si se va a llamar el capítulo No sé cuántos capítulos hay No me acuerdo Pero O sea En modo historia Sí Tendrá No sé cuántos capítulos Tendrá en modo historia Pero hay muchas misiones secundarias Y todo eso Que también hay Gafet Vaya Vamos a afrontarlo Arthur ¿Arthur? ¿José? Cuánto día Para conservar el núcleo lleno Perfecto Y Strauss Y Strauss Vuelve con ese Crepe Little smile En su cara Estoy seguro Que hay una lista De infortunaciones Que le ha Hace dinero En su cara Gracias ¿Y tú? Voy a leer un libro Aquí te afeitas Me voy a afeitar ¿Qué hago? Esto fuera Buah Voy a dejar un pedazo Como está hecho Que va a irse a flipar Ay que no tengo gomina Mírame Ahora sí que soy un vaquero Ahí detrás Tengo la munición ¿Dónde está la munición? Eh... Hello Quince de abril En 1887 Eh... Flagrante ataca a un banco Buscan a tres hombres El comandante T, G, T... Pues eso Lleva varios años Trabajando como cajero En el banco Lee Pero nada Lo ha preparado Para lo que ocurrió La semana pasada Era alrededor de las 2 de la tarde Tres desconocidos Entraron por la puerta Caminaron hasta el mostrador Uno de ellos El mayor de los tres Era un excelente conversador Y me embaucó Con una charla De repente El más alto Un joven Corpulento y osco Sacó un arma de fuego Me apuntó a la cara Con ella Levanta las manos Dijo el tercero Que parece ser el jefe Los otros dos Repitieron la orden Con un insulto Y le dijeron Y el líder dijo Mis amigos y yo Vamos a librarlos De ese oro Para que algunos Conozcan los beneficios De la civilización Fíjense si somos patriotas Rodaron el mostrador Y consiguieron unos sacos Que contenían oro Por valor de 5.000 pavos Exigieron saber Donde estaba El resto del dinero Y yo les enseñaré Tres sacos Que contenían plata Pero eran demasiado Grandes para ellos Se retiraron Y uno me advirtió Que no diera la alarma Jamás había pasado Tanto miedo en mi vida Le contó el señor Ruefford a un reportero Dicen que los ladrones Se quedaron por larga Por la ciudad Y también Que visitaron Chozas y chabolas Y hasta un orfanato Donde donaron Grandes cantidades De los bienes robados A los pobres Aunque no se ha demostrado La veracidad De estas declaraciones Girar ¿Esto qué es? Será un... Pues eso A ver el mapa Joder Están todos distribuidos ya Vamos a ver a este hombre A ver la misión Que nos da El viejo este Me parece una puta chorrada Que no pueda correr En el puto campamento La verdad O sea Esto es lo máximo Que pueda hacer Vale, ya está Pero bueno Venga Ah ¿Qué pasa? Ah ¿Qué pasa? No se preocupa No se preocupa En el resto de nosotros Estamos ocupados Cualizando Mocionando Lying Lleguando Para intentar Vener ¡Qué perro! Yo no conduzco, ¿no? Y eso que no tienes la cámara puesta porque estoy fumando Ahora la pongo Ahora va mucho más rápido, ¿eh? Pero bueno ¿No? ¿No? A ver, primero vamos a hablar Ya está Le pego un tiro al caballo, ¿eh? Como no me haga caso Pero bueno ¡Vente para acá! Ah, que me lo quedo Lo quito Un poco feo, ¿no? Hola Apañado No, no, no No, no, no No, no No, no, no 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 No No, no 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 Ay, que se ha dejado el puto. Hey, caballo. Que paga. Para abajo. Vale, ya no disparo a los corzos ni a nada. Porque así que no voy a poder hacer nada. ¿Qué le pasa a ese? Me sacaron en el tren. A campo. Hasta que lleguemos nosotros. No voy a ir en las montañas. No quiero volver ahí. ¿Crees que deberíamos haber pedido a Molly para venir con nosotros? Oh, no. Miss O'Shea es muy alto y muy fuerte ahora para nosotros. No voy a ir. Pues armas. Habrá que comprar. Me la pisa comprar todas. las necesitamos todas ¿por qué no puedo correr por aquí? ¿qué le pasa a ese caballo y al hombre? ¿habéis visto, no? parece un robot de... pasa algo conmigo que como en otra parte me atropello, eso me pasa aquí estamos, como dije, el centro cultural de la civilización el hombre al menos ¿qué hacemos? bueno, vamos hacer lo que cualquier persona respecta el maniaco hace con las mujeres a trabajar con gusto, empezamos en la saluta ok, estén fuera de problemas y no te pierdas las noticias ok, necesito algo de las barras ok, vamos a ver en la barra general cuando ya está listo vamos, chicas, imagina que estamos en París por favor corre un poco más hay un montón de misiones secundarias que quiero jugar o sea, que quiero acabar hay muchas también que no he hecho en plan de cuando jugaba buenos días bueno, yo quiero el café vamos a ver vamos a ver que podemos venderle ah, no puedo venderle nada más lo que sí que voy a hacer es mirar si vergatalo, aquí Tony Goz mmm, creo que barba no, no, gracias esto me interesa esto al menos munición munición ah, puedo mantener y comprar cantidad máxima puta madre me voy a caer sin pasta no me jodas pero lo que os digo es que está todo súper caro o sea parece que tienes mucho y de repente no tienes una puta mierda esto es para el caballo debería haber comprado este ah, reanimador bueno ya no tengo un puto duro y si le pego es que claro de momento no podemos pero yo atracamos, eh o sea vamos a atracar tiendas casada con una heredera y el mierda ni se levanta para trabajar ah, bueno creo que tengo algo bueno 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 yo entré a esta habitable casa actuó como una chica de servidora normalmente funciona alguien dijo que su hija estaba tomando un viaje de Nueva York o algún lugar un tren lleno de ricos que van a ir a Santa Ana y que van a ir a Brasil ok un tren lleno de vacaciones y pasando por un poco desertado en la noche para llegar a las docas en tiempo para las tiendas en algún lugar llamado Scarlet Meadows sí, lo sé sí sí es justo en su nueva Hano es verdad es muy quieto suena bien ¿dónde está Tilly y Karen? creo que en el hotel estaban a pegar a unos chiquitos que estaban a robar ¿por qué? parecía fácil pero no han ido por mucho tiempo supongo que voy a ver si hay algún problema oh ahí está Tilly ahí eso no parece ideal perdón vamos a pegar un pilletazo a ese cabrón ahí 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 que no pasa nada pero bueno venga ¿le pegamos un tiro o no le pegamos un tiro? podría haber le pegado un tiro ¿qué es esto? mira aquí no puedo buenas tardes buenas tardes no te preocupes antes de irme no le pegamos un tiro no le pegamos un tiro ¿estás haciendo todo lo que puedes? no hay problemas ahora por favor no hay problema 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 Vale, no podemos entrar en ningún otro lado ¿Es un bofetón? ¿Me cago en la coquilla? Oh, ya había ganado Qué guapo soy Vamos a tragar el banco ahora Pero bueno Me lo ha cargado Solo hablar Solo hablar Ven aquí Me cago con tus tripas Suerte ha tenido todas las putas gallinas que no me ha tenido una Sí, sí, más os lo vas a sentir Te vas a poner mitad del pueblo a gritar a mí Me cago en tus tripas Ya Ya You have to help me Please, do something ¿Por qué estás diciendo mentiras sobre mí? ¡No! ¡No! ¡Tengo lo malo, hermano! ¡Tengo lo malo! ¡Ahora, por favor, me ayúdame! Nunca he estado en la agua blanca. ¿Entonces por qué estás mirando a mí? ¡Tengo una cara infortunada! ¡Sí, también! ¡Por favor, me ayúdame! ¡Por favor! ¿Se bloquea el Discord? El Discord, no, perdón, el OBS. Podría haberlo matado, es Gio buen hombre. ¿Estás bien, partner? ¡No! ¡No, no! ¡Soy un malo! Bueno, no estás muerto. Ahí está. Jimmy Brooks. Creo que es mejor para ambos de nosotros, si pretendemos que esto nunca ha sucedido. Bueno, me acuerdo. Es muy bueno. Por favor, te salvaste mi vida. Eres un buen hombre y yo, eh, eh... ... me lloví. ¿Tienes una pancha? Es una de esas cosas álidas. No… Es muy kind de ti. La rendo Se está diciendo todo el rato El nombre para que Que se pire ¿Esto no es mi caballo? No, pues esto no es mi caballo Vale, vamos por ahí ¿Puedo devolver su caballo? Bueno, sí, nunca, ¿no? Soy un buen hombre Tenemos que pasar desapercibidos Hasta cierto punto, claro Hasta que se me toquen los cojones en una taberna Y me liga, hostias Lo había cogido prestado de verdad Bueno Eso de verdad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me está ganando raro que apunte con un arma? Pero bueno, que no quiero apuntar Buenas tardes ¿Puedo vender algo? No, no, no Lo voy a vender todo Buenas tardes ¿Dónde están? Ah, está aquí Mira cómo están los hijos de puta No, 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 Álvaro Álvaro, Álvaro, acá abajo Álvaro, acá abajo Volem, acá abajo Volem, acá abajo Volem, acá abajo Volem con su conocerte No, ¿no? No, no, estás como un cero Dejito El mero Oh, no, eres un caliente No, 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 no ¿No, no? No, 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 no No, 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 no ¡Ah, no! hay una buena forma con las mujeres, amigo. Sí, un regreso normal y un charme. ¿Dónde está Bill? Oh, maldito. Yo pregunto a pensar en esto. ¡Eh, eh, eh! ¿Ten que ir? ¿Vale? ¿Vale a ir a la gente? ¡Ten que ir a la gente! ¡Ah! 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 ¡Pero por el amor de dios! ¡Pero! ¡Mi sombrero! ¡Pero esto que es! ¡Hola guapo! ¿Estás borracho pegándote en una cantina? Es verdad, un juego del oeste No estoy borracho, yo acabo de llegar, de repente ha entrado un amigo que iba borracho y se ha tropezado ¡Pero que me dejes en paz, cabrónazo! ¡Que se dejó la pistola y me vuelvo loco! ¡Que no sabes con quién estás hablando! ¡La puta madre! ¡No! ¡Te revientas! ¡Apulco te revientas! ¡Debiste estar borracho! ¡Qué! ¡Venga, chico chico! ¡Pero chico! ¡Me has robado! ¿Pero chico chico? ¡Pero! ¡Pero chico! ¡El pudo! ¡Que... ¡Me está partiendo el culo! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡Si! ¡Que te hagas! ¡Esta! ¡Nos vas a matar! ¡Un respiro! No, no es mío Me está partiendo el culo Que me va a matar Tommy dice Tommy Por el amor de Dios Muérete ya Tommy Revíntale, arco Dale a matarile Dale a matarile Me cago en la hostia, Tommy Que te voy a revintar la boca, Tommy Madre mía, por qué me han vestido torero Comiste barro Si comí barro, me he comido la tierra entera No, me he comido estas rocas Iba a decirte con ahí de jugar el pasmofobia Pero no estabas conectado Así que he dicho que le den a por ahí Me voy a los vaqueros No es muy popular ahí, me parece Ah, Javier Y Charles Te he esperado Y Bill Se ve tan bien Como puede ser ¡Gentlemen! Oh, es un placer Bueno, tú descárgalo y la semana que viene Ya jugamos Y young Sean, parece Sean, ¿te encontraste a él? Sí, lo he Él está siendo heldado por algunos bounties No me hables Eh, ¿conforme acaba de dar clases, a qué hora acabas? A las nueve y poco ¿De la mañana? Ah, a las nueve y poco acabas de dar clases Yo a las nueve no puedo jugar el pasmofobia No puedo Es viernes Entre que la gente duerme y todo eso Más de mal echaste litros y litros de agua Porque te he lagado un bañito por lo menos Bueno, tú directas otro día Puedes jugar bajito Pero es que no se puede jugar bajito a eso Aquí te podías bañar Buenas tardes Baño Estoy hecho mierda He visto mucho meceísta como para Tiro, 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 tiro Eh Venga, va Venga, claro ¿Estás deseado en el pueblo? Yo no A mí no me dejó entrar Pero bueno El Twitch No, pero no El Twitch Ah Sin charla No salen tetas Pero el contenido, ¿no? Sí, sí, mete la mano ahí ¿Por qué ha tocado ahí abajo? Porque se ha caído la pastilla de jabón Mira, ahí A ver Si no se ve No es nada Si no lo miro No es ilegal Así no se limpia nadie Por un momento he empezado a haber movimiento raro ¿Va a pasar algo al final o no? No me acuerdo Ah, vale Pensaba que se iba yo En plan de no, hombre, no Tú dile que siga frotando Es que no me sale la opción de levar pelotas Yo quiero que me lave las pelotas No le da una A la gente otra señora Ya está Tengo la ropa limpia Ja, ja Ya soy un hombre nuevo ¿Por aquí se puede salir? Bueno Quizá, ¿no? Rompido la ventana Bien guapo La taberna del oeste No, no Esto es un hotel Madre mía, Jorge Tú te imaginas Tú y yo aquí Tú bañándote Yo frotándote Brackman Mountain Ahí de repente Te ha frotado una mujer Por una moneda a oreja Uh, ¿esto qué es? Persona desconocida Vamos a ver La persona desconocida Buenas tardes No puedo saquearos Eh, esto es mi sombrero Buenas tardes Eh, ver el catálogo Revolver Pistola ¿No? Sí, fine pistol Fine pistol También otra fine pistol Uh Fine rifle, ¿no? Qué bien Qué bien Por el amor de Dios No es esto, es carísimo Me asustó Un puro Un puto fraude O sea, me está robando Lo que hay que hacer Son misiones De cazos tesoros No sé cómo ha dicho Oh Aquel es un... Ya me estás siguiendo. ¿Y más que vas a pasar? ¿Por qué no puedo echarme para atrás? A ver, dos métodos de seguridad, por favor. Vale. Vale. Venga, hasta luego. No me atravieses el pecho, por favor. ¿Ya? Vale. Hasta luego. Buenas tardes. Ah, esto es lo de las historias. Ah, esto es lo de las historias. Él una vez ha matado a 14 hombres en una lucha en Luzi Hallow. ¿Qué estás esperando? ¿Qué quieres decir? Bueno, creo que ahora mismo ha matado a ti mismo. No quiero matarlo. Quiero deefiarlo. Es un diablo. Estoy intentando escribir su biografía. ¿No? Quiero deefiarlo y ser el mejor de la lucha en Luzi Hallow, o él me matará, y ser libre de volver a hablar con él. Bueno, ya estás empezando a entender algo muy importante. ¿Qué es eso? La lucha en Luzi Hallow. Es un win-win, la libertad o la gloria. Es increíble. Voy a escribir eso, si puedo. Seré mi guía. ¿Qué es tu nombre? No tengo un nombre. Pero eres un lucha en Luzi Hallow. No, realmente. Quiero decir, gente que necesitan disparar, intento disparar en la parte. Toda esa otra cosa, es... bueno... Bunk. Pero has peleado en duelos. Una vez en un momento. Quizás. ¿Y no te interesa en la lucha? No creo que así. Es increíble. Pero te gusta la fortuna. Necesito dinero, claro. Ok. Entonces, perdóname, señor, si veo un poco desesperado. Estoy un poco desesperado. Este libro... Tengo que hacer una cosa de ello. Y... bueno... Hay una lista de lucha de luchadores. Legendas. Cada último. Emmet Granger. Flaco Hernandez. Billy Midnight. Black Bell. Nunca he oído. Quizás puedes hablar con ellos. Preguntarles sobre Calloway. No hay que escribirlo. ¿No te voy a escribir? Mierda. Ok. Ok. Y hay notas en la parte de esos portraits que deberían te llevar a ellos. Voy a ver qué puedo encontrar. Imagino que estaré aquí en tu retorno. ¡Chao! Luego te... ¿Cómo es? Vamos. Que luego te re-veo. ¿Dónde está la cámara? Ver fotos. Uuuu. Ya no voy a volver a hacer fotos. ¿Por qué no coges y velo? Eh. No puedes correr con la cámara en la mano. Porque es tan complicado sacar el mapa. Simplemente tenías que pulsar así y ya está, hombre. Vamos a ver si encontramos a uno de los pistoleros. Creo que los pistoleros te dan... Te dan algo. Black Bell, Billy Moni... Antes... El hombre que mató a... Rabbit Matthews. Poca información sobre Midnight previa al asesinato. Se cree que era el limpiofosil de Matthews y mozo de cuadra. Conocía a Calloway. Famoso de la noche a la mañana en todo el país. Conferencias y recompensaciones en San Luis, San Bení, San Francisco, etc. Eh... Recibió la amenaza de muerte y atentados contra su huida. Ahora solicita... Solitario que me lo dé a la estación de Roach. Roach está... Tengo más, ¿no? A ver si... Esta me acuerdo. Esta está en San Luis. Joder, tranquilito, eh. Que te reviento. Pero si vamos a leerlo. Eh... Gran dama de los pistoleros. La viuda de la dinamita. Casada seis veces con seis hombres distintos. Todos jugadores. Atragadores y forajidos. Nunca se ha divorciado. Viste de Lutung. Eh... Única superviviente de la banda de Colter Tobin. En busca y captura desde un atrajo en Rhodes. Gran recompensa privada. Viva o muerta. Vista por última vez cerca del pantano de Blue Water. No acercarse demasiado peligrosa para un simple biógrafo. Si nos dan una pasta por esta la voy a entregar. Que lo sepáis. El terror de Grizzlies. Buscado en ocho estados. Baja una banda de al menos diez. Asesinos sin escrúpulos. Eso es cierto. Incursiones en Asbus, Valentin, Strawberry y alrededores. Reportajes de la Gazzette. Guardia al oeste de Colter. En las montañas de Grizzlies. Mucha precaución. Vale, este está cerca. Parece. Me estoy meando. Así que vamos a ir a mear. Pervertido. Asesino. Aficionado a los cerdos. Braver Brook. Massacre. Informes de avistamiento. Desaparición de la familia Leighway. Rumores de participación. Asesinato del Chaparral. Sospechoso. Detención de la banda de Fossit. Testigo. Indulto federal. ¿Por qué? Actualmente el quedador de cerdos cerca del lago Flate Iron. Se negó al interrogatorio. Voy a mear. Voy a mear. Max. ¿Por qué? ¿ Gracias. Gracias. Vale, vamos a ver. ¿Cuál es el más cercano? ¿Este? Pues vamos para allá, ¿no? ¿Cómo se llamaba el caballo? No me interesa ahora mismo. ¿Vienes a por mí? Perdona. ¡Hostia! Cuñetazo, te da el viejo. Vale. ¡Me ha pegado, hombre! Venga, amigo, te voy a llevar a... Aquí. El testigo, ¿qué dices? ¿Qué dices de testigo? ¡No! O sea, gajo. ¡Me lo llevo! ¡Pero no lo ha matado! Le he pegado un puñetazo. ¡Vamos! ¿Qué es lo que pasa con ti? ¡Eres idiota! ¡No le voy a preguntar de nuevo! ¡Por favor, ¡hay desgracia! Me largo Vienen, que vienen, que vienen Eso le he pegado un puñetazo a uno, hombre Aquí, aquí, aquí No me juntan Pero que, ¿dónde está el caballo? Me subo al tren, eh Madre mía, que me da un infarto Sí, 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 me voy, me voy, perdona Esto me ha cargado, no me jodas Espera ¿Para dónde va a estar? No Que tampoco me quiero ir Pues mira, ¿sabes qué? Que voy a atracar el puto tren Pero esto no es un tren con gente ¿Aquí no hay gente, no? ¿O puede que sí? Descansa Yo solo me basto Asus O sea, gaso ¿広gras? qué? que acaba de pasar? qué testigo? ¿por qué no hay tanta cosa por aquí? o sea, yo pensaba que atrajar un tren aquí era la hostia tampoco ha atragado muchos trenes se busca, salto al tren, pero si no saben quién soy venga, hombre recompensa ese... sí, hombre corre, cabrón no me ha salido bien el ataco al tren ay, por la raza aquí viene la palma ¿esto se puede arrancar? puta madre arranca está para allá a toda pastilla no paro, no paro ay, no, 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 no pero eres imbécil, te pasamos ¿qué le pasa a la esta? pero hombre adiós los ciervos que no, hombre, que no joder, no me habéis dado no me han dejado tiempo bueno he muerto bastante lamentable, la verdad no me ha salido nada bien el ataco al tren en mi cabeza era en plan bueno, hemos tenido un tren ataco a la gente y yo tomo mi culo no sabía bien eh, lo que hay eh, estoy con el caballo recompensa venga ya, hombre por favor venga ya estoy buscado ya estoy buscado si lo he llegado a saber me mato oye, pues si voy a por un cartel de cazas recompensas quizá pueda parar no voy a por esta que me interesa más me llama mala atención ahí, ahí, ahí el caballo aguanta el caballo aguanta empezamos bien o sea, nada más llegar aquí ya me meto en un lío y hala podría haberlo hablado y todo por no hablar con el agente creo que con los agentes puedes hablar ¿qué es eso? no me dirás que no se ve bonito no me jodas es perfecto de vez en cuando se ven campamentos y todo eso por los caminos puedes atracarlos acercarte ah, que son los driscolls que tiene cosas yo que sé cuando de repente me veo a la gente de ahí o no sé una misión secundaria o algo ah, pero si has subido en un objeto abierto los objetos abiertos pero mencionan la mitad de beneficio de los nuevos yo he intentado ¿qué coño? no he intentado he ido a por derechos y luego por los caballos ¿para qué voy a mentir? de hecho puedo prenderle fuego a los caballos ¿no? le voy a prender fuego a los caballos que lo sepáis aquí vais a ver cosas tenebrosas cosas que no sé si Twitch estará muy de acuerdo ¿ves? ahí ¡qué testigo! ¿qué dices de testigo? yo no veo nada se esparcía el vamos un poco capa abierto se acaba dentro esto me suena un montón aquí había algo no qué bueno ¿qué es eso? que se ha roto ah ya lo voy a dibujar zorran he cogido una carta aquí está joder estás hechas mierda es una pena que haya rechazado las diversas y esperate estimado señor Barley es una pena que haya rechazado las diversas y extrañadamente generosas ofertas de compra que le ha presentado a Corvo al que el solitar el señor Corvo ha tenido la amabilidad de concederle un periodo de gracia de tres semanas más para que reconsidere su postura y le recomendamos encasadamente que lo haga una vez transcurrido me extrañaría que una empresa de tamaño de la suya pudiera seguir compitiendo en precios en el estado de New Hanover y asegurar tarifas aceptables para el transporte ferroviario esperamos recibir noticias suyas pronto y como siempre le deseamos lo mejor en todos los proyectos alentamente Cameron Spence vale que se lo cargan abajo había algo ¿ves? ¿era un...? 1 de 30 Nunca he encontrado los 30 juegos O sea, los 30 juegos, sí Los 30 huesos, la verdad ¿Sabes? Me gusta mi caballo, la verdad Si muere ya buscaremos otro Lo que sí que podríamos hacer es cazar Porque nos vendría bien ¿Dónde están los puros? Ah, estaban ahí Uy, esto es una misión Ah, sí Ya está Todavía no Son un poco imbéciles Están en la puta cabaza así No sé qué decir Gracias, supongo Me ha hecho un servicio Hey, mira The stage company Is gonna rat this off Is a robbery anyway If you can get in that lockbox You can take what you want from it But ain't stealing If it's already stolen ¿Qué es esto, no? Uy, no puedo coger eso ¿Por qué? Ay, porque están los putos calabres Aquí en el puto medio Es que sois Delefnables ¿Esto es el Jajaforte? Menuda mierda el Jajaforte, ¿no? Bueno Venga Oh, pobre hombre Yo no he hecho nada, ¿eh? Tengo tres tipos de que no Joder, macho Pero ¿Es Ángel Laya? Ah, bueno La señora esta Porque si lo hicieron Pueden perderse Nunca he sido tan insultada En toda mi vida ¿En serio? ¡Losotas! Esta es la arqueóloga La que busca los huesos Estos malditos Hacen algo para destruirme Mis teorías son correctas Y yo lo puedo proveer ¿Qué estás haciendo? Soy la mayor amatura Paleontología En la nación Y no una universidad Me contratará Porque, sin embargo Tengo ideas Estás listo Estás listo Estudio dinosaurios ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Estás listo? Es un gran marido, profundo, que tenía el animal más increíble, que podía caminar, caminar y volar. Es bastante unico. Yo lo llamo Totalus Horus. Solo para ahora. Estoy tratando de recoger toda la evidencia. ¿Esta Deborah McGuinness? ¿Estás bien conocido? ¿Puedes darme una mano aquí, por favor? Claro. Sí. Escucha, si encuentras alguno de estos huesos alrededor del país, envidlas a mi casa, en Firwood Rise, en Cumberland Forest. O envidleme las localidades. Te recompensaré por vuestros esfuerzos. En realidad, creo que he encontrado algo. Aquí. Excelente. Voy a investigar. Y voy a demostrar mucho de chocos, chocos, muy, muy malos. Lo que, confío en mí, es la mejor cosa sobre la ciencia. Buenas noches a ti, señor. ¿Dónde salió? ¿Seca Roma? Que no me quiero subir el carromato. Venga, hasta luego. El cabrón ha dejado los caballos abandonados. Eso es ese hijo de terra. Nos deja su puta suerte. Parece la de... Bueno, sí. Una de ellas. Buenas tardes. Vengo a hablar con usted. Famoso pistolero de la época. Perdón. No pensaba que estaba investigando a él. ¡Ey! ¿Tú? ¡Mío! ¿Cómo? ¿Tú Granger? Ese es mi nombre. Soy ocupación también, si no lo has notado. No siempre es así, pero no es... Había que ser un chico rápido, ¿no? ¿Un nuevo Jimboy Calloway? Había que ser correcto. Y luego hay un largo tiempo. ¿Quién eres? No importa. Necesito que me diga sobre Jimboy. Solo una cuota para un libro. ¿Un libro sobre Jimboy? ¿Qué le pasa en la piel? ¿Qué le pasa en la piel? Bueno, ya. ¿Me puedo quedar esto para matar a la gente? ¿Qué? ¿A rojas he matado? ¿Qué? Ah, esto es un estirco. Yo no soy tanto. ¿Una vez esta? ¿Una vez esta? Esa es la historia de Calloway. No hay duda. Ahora es suficiente para comer. Ah, supongo que ya he terminado. ¿Verdad? No hay duda... No hay duda. ¿No es suficiente para comer en aquí? Deve de los pocos, y no hay manos. Oh. ¡Suscríbete al canal y de los precios! Bueno, al menos tienes... ... desaude suficiente, ¿no? Ha, ha, ha... Ha, ha... Vale, he limpiado tu Superman, y dime sobre Calloway. Ya está Ok déjame un cuento para el libro no te vayas a ningún hombre, no es un testo de gobierno Calloway dijo que estaba lleno de mierda pero él no me dijo la mitad de ti estoy encerrando a ti, chica solo tú no vale mi tiempo tengo mucho que perder mucho que perder? bueno, mirando que cuando me limpié este pecho pienso que estoy en mi derecho a recoger vamos a ver no quieres hacer eso? vayas ahora bueno, bueno bueno, todo lo que quería era un cuento no sabes a quién estás peleando eso es mi piso no 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 Hostia, el duelo Presionan 30 MR2 Para llenar el medidor Cuando más llene el medidor Más tiempo de pingar para apuntar Uy, pero que normal Que lo estaban ayer, mi hijo de puta Que cago en tus tripas, viejo mierda Cabrones, no me dejan Ni leer A ver si me lo puedo cargar L2, L2 es este, ¿no? Peirson muere ¿Quién es Peirson? No sé quién es el morado Pero bueno, a ver De todas maneras, aquí tengo yo una política El juego ya me lo he pasado varias veces No te preocupes Pero de todas maneras, yo tengo una política bastante Bastante jodida De si vienes a joder haciendo spoiler Te largas Así que, baneado Chao No sé quién es el morado Pero ya no va a volver aquí Joder Que no puedo hacer esto, tío A ver Me da igual volver a morir otra vez Mantén el agarrado ligeramente usado Para empezar a llenar el medidor No sé quién es el morado ¿Para que no te giras? No entiendo nada Eh... Voy a dar mantenimiento Uy, bonito es, ¿no? ¿Qué arma está limpia? Este mejor, ¿no? Desde luego Porque no puedo coger el cuerpo Porque no puedo coger el cuerpo Bueno, no pasa nada De todas maneras Los cerdos se pueden vender, ¿verdad? Intuyo Ay... Y los pollos también Ya podría venir más rápido, perro Voy a cogerlo con el arco Porque... A ver, lo tengo entendido Que... Ya está Ya está Madre dios, eso nos hace así O sea... Nos hace así Ya lo puedo asegurar yo Podría cargar más de uno ¿No? Ven a ver No creo que solo pueda cargar uno Un pollo Literalmente es un puto pollo Vamos a ir a venderlo Aquí, aquí puedo cargarlo, ¿no? Es una bonita decoración Bueno, a lo que voy Espérate Y me voy a llevar un cerro Ay, me acuerdo Me acuerdo cuando salió el Red Dead Que... Hay mucha gente que dijo En plan de Guau, Rockstar Te has hecho en plan de A favor de los animalistas No sé qué, no sé cuánto Porque cualquier cosa Que le hacías a un animal Te repercutía En plan de Que te pueden denunciar Y todo Y pueden ir a por ti Pero es que realmente O sea, se creó una ley Que protegía a los animales En esta era Había una ley Que protegía al maltrato animal O sea, perdón Que rechazaba El maltrato animal Bueno No sé yo si funciona así Pero... Y el cerdo ese Me lo llevo entero Este es que me lo llevo entero Vale, a ver Mapa Joder, machos ¿Estáis Tiendo a tomar Por el mismísimo culo? Ahí lo podemos vender Así que... Tiendo a galope Si llevas a un animal O a una persona En la grupa Uh Se llama grupa La parte de atrás No sé Es un... Nunca te acostará Sin saber algo nuevo Que ya me estoy llevando esto Para venderlo Una más O sea, a lo mejor Nos podemos sacar unas carras Y también nos podemos ir a cazar Todo el percal O sea, lo vamos a hacer Yo no he hecho nada Ya estaba muerto Cuando llegué Ah, joder, macho Que por cualquier cosa Haces algo negativo Coño, que... No has matado a alguien Es solo simple Has cogido algo Que lo va a necesitar ¿Eres malo por eso? No ¿Robar a los muertos Está mal? Sí Pero... De alguna manera Hay que sobrevivir Que si matas Porque está mal Que si robas a los muertos Que si está mal No tiene sentido Esto es lo que yo creo que es, ¿no? Sí, eso es Valentine Muy bien Esto no lo había visto yo Vaya Pobre desgracia Normal Pista de resino Parte 1 Oh Bueno Te estoy investigando Deja que se acerque Le voy a enseñar yo A oligear Entra para acá Chuma 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 Que viene por donde pisa A ver Que con una pata No matas a nadie Yo no soy culpable De nada Ya, ya ¿Dónde está la garricería? ¿Dónde está la garricería? ¿Dónde está la pura garricería? Sí ¿Veis? Todo eso de allí Son campamentos De gente O sea NPCs que están por ahí sueltos Este juego La verdad es que ¡Suscríbete! Quizá meterme con dos a la vez No ha sido buena idea La Virgen Sí, sí, pero no Venga Pero bueno Yo era buena gente Yo me acercaba amablemente La próxima le pego un tiro al caballo Y me cago en su cráneo Qué asco, por favor Hasta aquí Pero bueno Pero bueno, ¿dónde están las cosas? ¿Yo para qué me mato a venir hasta aquí para nada? Me cago en las tripas del caballo Y su puta madre Vamos a ver lo de la recompensa Creo que era aquí donde Se han juntado en negocio secreto en Ahora puedes alijar el negocio secundario del local Y el cuarto trasero también Venga, venga Hey, open up It's me I brought some food and whiskey for you fellas Yeah, it's only the duck Don't try anything funny Bueno, tú la lágrate Pero se la zorra Encima Qué perra ¿No le iba a matar? No, 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 no No, no, no en cuanto entre le vuelve a dar manos a eso el que entre muere mi sombrero hay que viene venga entra ¿puedo abrir a mí? ¿puedo abrir a mí? ¿puedo abrir a mí? este fregado voy a cambiar el sombrero me gustó mucho más de ese sombrero uy ¿desde dónde? ¿dónde? chorro, chorra el sombrero más guapo bueno, aunque tiene un puto agujero en la cabeza no pasa nada a ver, de primeras necesito coger mi caballo ¿dónde vas tú a meterte en la tienda? madre mía, se va a liar no, 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 no ¡eh! con cuánta pareja por aquí Me cago en tus tripas, cabrón Eh, ah, pues sí Que se me guardan enteros Vámonos Ya el macho la lío en un momento En un momento dejarán de buscarte Vale, por eso es esto Vamos a rodearlos por aquí O quizá no Voy de camino hacia ellos, ¿verdad? Pues si acaso se vuelve a mover El caballo acaba de romper una lápida ¡Basta! Ah, estoy media de la tarde ya Llevo Dos horas y media prácticamente Soy un forajido O sea, hay que meterse en el papel ¿De dónde vienen estos? ¿Por qué corréis de mí? ¿Qué os he hecho yo? No, no, sí A ver Vamos a... Reveniendo Swanson Hasta aquí, es que está muy... Toma por culo Javier Escuela Mmm... ¿Puedo volver aquí? Y... Y hago así Y se mueve solo Bisel Juegazo Oh no, a 1080 Me pete al internet Me suena a montón Bisel, no sé de qué Coño, chaval Las tripas Qué susto me han dado Oh Que pongo esto A la alerta para... Bueno, mira Voy a quitar esto Porque... Si no, tardamos mucho Vamos a ver Si podemos llegar rápido Llegarse Estoy... Ah, de Minecraft Vale, sí De... Coño ¿Cómo se llamaba el nuevo server de Zeld? Pandiland Si tenéis... ¿Qué es esto? Ah, esto es lo del tío ese Drangoshammer Yo es que no estaba en la época de Drangoshammer O sea... There we go Well, well I can feel a real kind donation coming from this boy here ¿Tú crees? Stay right where you are Get on down here Now Howdy friend There's a tariff round here on any... Hey boys Wait up Ah Oh 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 Hostia Que salve un Cristo Ya está Easy O sea, es lo que te digo O sea, a mí la época de Drangoshammer me pilló muy... Me pilló muy lejos O sea, yo empecé a jugar a Minecraft con Ángel y todo eso Yo, de hecho, no podía jugar a Minecraft Pero lo vayas, cabrones Hijos de puta Hombre Debería haber intentado revisar las alforjas Pero bueno Mi carruaje Eh, un zorrete Mira aquí, cabrón Vamos a meternos un chute de esto, ¿vale? Me ha metido un chute de eso para nada Bueno, no para nada ¿Cuánto me dan por las ovejas? Bueno, no voy a hacerle nada de... Está feo, ¿no? O sea, yo qué sé El hombre ahí No ha hecho nada Absolutamente No ha hecho nada a nadie Sí, sí, sí El campamento está mal Mové a vosotros Ahora vende el caballo Supongo En cuanto pueda empezar a correr ¿Vas a venir o no vas a venir? ¿O me tengo que liar a tiros con todos vosotros, hijos de la gran puta? ¿Pero qué se va? ¿El puta qué se va? Buenas tardes ¿Qué son estos pedazos de puntos negros? ¿El punto de alimentación? Ah, vale, para los caballos Pues anda que no tenéis hierba para comer Tenemos que comprarle no a los caballos Eh, paso de esas tareas Hacedlo a vosotros No puedo Déjame en paz Me estáis estresando La canción que sale ¿Esto es un corzo? Vale, digo Coño, yo no lo he tocado Animal muerto Yo no puedo levantar el bicho este O sea, bueno, a ver No sé realmente cuánto No sé realmente cuánto puede llegar a pesar un Un bicharraco de estos, pero Ya os digo ya vosotros que poco seguro que no Deja de campamento 52 y pico Porque no lo coges todo Y pagas tu deuda Que te calles O sea, por favor Ay, ese sí es el melujo que No lo hemos traído hasta aquí Porque no lo hemos matado O sea, a ver Que yo sé por qué Y todo eso y tal Pero Aquí no te viene bien Que lo suelte Te traigo un Te traigo un venado ¿Eh? Y me lo desprecia de esa manera Puto cabrón de los cojones O sea, ¿de qué cojones te crees que estás yendo? ¿Dónde está el punto de comida? Que le voy a reventar la cabeza al tío ese ¿Estás aquí? Bien Vamos a hablar contigo El venado ¿Quién venado? Ay, Dios mío No me digas que está a tomar por el mismísimo culo Bueno, sí Sí que está Tres viajes, ¿eh? Ni uno, dos, ni tres Sino tres viajes me van a hacer dar Para cogerlos y reventarlos Donar Pues un venado entero ¿Qué voy a donar si no? Mira lo que extraigo, cabrones No me decís nada Me veis con un pedazo de cierre Por aquí No me decís nada ¿Cuál dominó? Ojo que le gano, ¿eh? Eh, jefe Mira Mira lo que traigo ¿Qué pasa con el negocio de la mierda? ¡Vuelve! ¡Ahora! ¿Qué quieres? Y tú Si, ofert buena時 stacked ¿Qué pasa nada? ¿Qué pasa nada? Es un venado ELchi EL os ELB ELB ¿Qué pasa nada? ¿Qué pasa nada? ¿Que fuera algo así? ¿Qué pasa nada? ¿Qué pasa nada? En mi cartera Tengo 111 Primera noticia, la verdad Bueno, vamos a hacer la misión esa que marca Del reverendo y lo dejamos por aquí Que son las 9 menos 20 Impresionante Que no me da la gana hablar con vosotros, cabrones Dejadme tranquilo Tú estás deputada en el caballito Aquí Silón Claro, amigo No, vamos No, vamos Algo Un real gunsslinger Vamos a encontrar Ok, hombre Eso es lo que me gusta escuchar Mira, miren, las rules son simples Ok, quien pide más de estas botellas Esa es la cual se le va a parar cuando estes listos. ¿coco? fácil, man. te lo voy a meter? 10 pavos Amigo Si, pero espérate que me voy a tomar tu chupitaco Bueno, pues 10 pavos que me he llevado No, 15 ¿Ha estado mal? Pensaba que se mataba el caballo Te has tenido que partir el cuello Dime que estás bien Aquí está el reverendo Buenas tardes Más torcido, ¿no? ¿Qué? 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 Pero, 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 mira aquí Que te he pegado un tiro en la pierna Pues ahora dame tu pasta Mi puto sombrero, cabrones Ya lo he perdido Ah, como, ya he perdido el sombrero Ya he perdido el sombrero Que se me va a matar Y me ha caído por aquí El gran otro tenía que estar por aquí Y mi sombrero tiene que estar por aquí Aquí está Tío, mi sombrero Ya Que nos salga el cadáver Bueno, cadáver Ahora seguro Pero luego si yo de oro Parta Madre mía Como van a saltar todo el mundo con este vídeo ¿Qué se ha metido? Ya que se vi Mi caballo Madre de Dios Está yendo muy mal el directo Si Si Dejalo aquí Que se pudra Puto borracho Venga, perfecto Soltar Que tengo prisa Que tengo prisa Que si no lo tiro por el puente Así al menos Nos enteramos De Dios De la historia O lo que nos vaya a contar Mantén pulsado R1 y X Va muy lag Rey Ya, ya lo sé Estoy Estoy intentando ver Qué hago Pero es que claro Si corto el directo ya Para cortar Así que aguantemos A ver si Voy a acabar Voy a acabar Esta misión Y ya está O sea Agradece que avise La verdad Bueno Claro es que tengo que tratarlo ¿No? Y encima te puedes acabar Lo vamos a dejar Al tío este En la cama Y ya lo cortamos Claro Porque ya llevamos Casi tres horas De directo Y me duele La tarde Iba a decir Sí De ser tan guapo Me duele La Uy Que es la otra La vista Ahora tengo Chafulo ya Vale Ahí te quedas Pasa la mona De todas maneras No te vayas Si quieres Porque voy a hacer Ahora raid A Corel Corelion Air Otro streamer Por si quieres verlo Por si quieres verlo Ya podemos parar ¿No? No 8% 8% Comprendido 26 Bueno No pasa nada Así que Vamos a cortar por aquí el episodio ¿Vale? No os vayáis Voy a hacer ahora Una raid A Corelion Air Y como digo siempre Chao No os vayáis